vamos a ver a ver, vamos a ver amado Dios, te damos gracias por permitirnos nuevamente reencontrarnos esta noche en esta sesión de clase para estudiar la historia de la iglesia de los primeros siglos y poder sacar ejemplos de vida cristiana de dedicación a tu palabra, a tu ministerio y señor también de ejemplos de valentía para mantener tu nombre señor, en fidelidad tu nombre siempre en alto ayúdanos señor a aprender de esos ejemplos de la historia padre, para enfrentar los problemas en este tiempo presente y en el futuro te pedimos que también con esta palabra tú levantes y edifiques tus ministerios de tu iglesia que lo pedimos en el nombre de tomado y de jesucristo amén bien buenas noches con todos quienes estamos presentes solamente estamos dos de la clase estamos hermana flor hermano eric ya estarán viniendo los demás hermanos seis que pueden bien ya la semana pasada hemos estado viendo entramos ya a ver los padres apologistas algunos lo dicen separan en dos de esto algunos separan padres apologistas entre los pre ni senos pos ni senos eso lo vamos a hablar después pero ellos van a enfrentar de modo a veces filosófico racional lógico los las injusticias que se van a estar cometiendo contra la iglesia ellos van a tratar de argumentar a favor de la iglesia y también reclamando al imperio al emperador de por qué se persiguen a los cristianos eso de una parte por otra parte también van a luchar contra las herejías que se están levantando en esos primeros siglos ya la semana pasada habíamos visto las herejías más importantes que habían estado surgiendo en esos tiempos primigenios se puede decir de la iglesia habíamos visto el montanismo pero antes de seguir yo quería buscar una aplicación práctica para para nuestros días o sea lo que estamos estudiando son temas pues que son son relatos historias temas de de hace cuánto más de mil años atrás no casi dos mil años atrás y qué importancia tiene para este tiempo o qué aplicación práctica yo voy a sacar de cada uno de estos temas que se está que se está compartiendo acá en este curso de historia de la iglesia porque qué qué sacamos sabiendo qué es montanismo qué es gnosticismo qué es este arrianismo qué 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 provecho nos da a nosotros como creyentes como como miembros de una iglesia tenemos que sacar un una enseñanza práctica para nuestra vida o por lo menos contextualizar o comparar estos sucesos que han pasado en la historia de la iglesia con lo que puede estar ocurriendo en estos tiempos entonces yo quiero proponer un puede ser debate pero más que todo un diálogo con respecto a a estos temas por ejemplo con el montanismo que hemos visto que que es algo que que sucedió hace como les digo muchos años atrás ¿no? pero qué enseñanza práctica nosotros podemos sacar para nuestros días entendiendo lo que es el montanismo montanismo claro está ¿no? por ejemplo propongo esto ¿no? el montanismo era una corriente era una corriente podemos decirlo tipo secta ¿no? en la que ahora secta desde el buen punto de vista por si caso secta no no solo significa hereje ¿no? secta también significa separación el cristianismo era una secta del judaísmo y eso no significa que el cristianismo estaba errado ¿no? para pensar eso claro a Jesús y a los cristianos toda la la institución religiosa de Judea o de los judíos trataron a los cristianos precisamente ¿no? como secta y eso no significa que el cristianismo es incorrecto o para el modo de ver del judaísmo si era incorrecto pero no para para nosotros ¿no? entonces el montanismo también era una secta pero ¿cuál era su propuesta de esta secta? ellos creían en la manifestación del Espíritu Santo en los dones de profecía y el hablar en lengua ¿no? seguían por esos dones y como les dije en esta secta se involucró un tal tertuliano uno de los abogados del imperio romano por ejemplo tertuliano era un abogado no era cualquier miembro de la iglesia si es que tertuliano que se unió al montanismo lo hizo por algo que él tuvo que haber visto que era ortodoxo ¿no? o pegado a las escrituras vio en esa práctica o mejor dicho no vio nada de malo en esa práctica ¿no? ahora entonces ¿qué enseñanza traemos para nuestros días con respecto a esto? hay algunas congregaciones que pudieran estar mal aplicando los dones de profecía o de el hablar en lenguas ¿en qué sentido sería incorrecto? ¿en qué sentido sería correcto el uso de esos dones? es mi pregunta que les hago hay que sacar una enseñanza práctica de este de este tema ¿ustedes qué dicen? a ver por ejemplo a a a o mejor dicho la defensa que hacían los montanistas hacia aquellos que estaban en contra de su secta era decir que ellos eran mataprofetas ¿no? o sea la forma como ellos acusaban a los que estaban en su contra les decían mataprofetas hoy en día habrá grupos mataprofetas o ciertamente hay que corregir a estos grupos de en qué momentos habría un exceso de las profecías por ejemplo estoy dejando abierto el diálogo por favor es necesario sacar enseñanza de esto porque si no y hay que buscar un equilibrio o sea estaba en lo correcto el montanismo estaba en lo incorrecto Eusebio de Cesaría estaba en lo correcto al decir que son gente hereje o Eusebio de Cesaría estaba en lo incorrecto que dicen buenas noches Mananelli Sil Flor Eric alguien quisiera hablar aunque no quieran hablar anímense o si no va a ser de lo cracia pastor buenas noches buenas noches bueno gracias veo un poco del montanismo que habla su rechazo a la posibilidad de perdonar o sea habla de que no deberían detener hay varias prohibiciones que tienen o sea las segundas oportunidades creo que es la que no tenían ellos derecho no sé si son o muy estrictos o no sé o sea como que no tenían el derecho al perdón o sea el perdón es comenzar nuevamente o como es muy bien Manaflor abrió un tema muy interesante ¿no? porque sí estos grupos eran bien radicales con aquellos que habían salvado su vida obedeciendo al emperador o sea participando en las fiestas de adoración a sus dioses porque el único requisito para salvarte la vida de la persecución romana era que renuncies al cristianismo o no participar en la fiesta de los dioses entonces ahí hay un tema fuerte ¿no? porque ellos salvaron su vida y las persecuciones duraban cierto tiempo cuando terminaba la persecución todos aquellos que salvaron su vida regresaron a las iglesias ¿no? y los montanistas sí no aceptaban aquellos que ya habían adorado a otros dioses ¿no? y que habían rechazado habían negado ahora desde otro punto de vista por ejemplo desde el punto de vista de algunos historiadores romanos dicen pues que en realidad Roma no persiguió a los cristianos o sea que Roma era un el imperio romano el imperio el imperador romano era una persona abierta a las demás religiones que nunca dio una orden directa del estado del imperio para perseguir el cristianismo o sea eso se dice ¿no? simplemente que el emperador siempre pedía que que participe todos participen en las fiestas a los dioses o sea era la única petición que hacía el emperador y además de eso también pedía que oren por su salud por ejemplo ¿no? pero en los templos paganos entonces dice que algunos cristianos habían o sea al ver tanta muerte ya aprendieron a ellos usan una palabra a no ser ¿cómo se dice esto? algo como una política como cierta política abierta a no ser muy cerrados ahí está ellos usen la palabra tolerantes ¿no? ellos los historiadores romanos dicen con el pasar del tiempo al ver que muchos cristianos daban su vida por algo tan simple que que era simplemente negar al señor o adorar a ponerse las coronas y ir a las fiestas de los de los dioses ellos daban su vida y no hacían caso a los a la orden del emperador y daban su vida por algo tan sencillo algo tan simple entonces la ellos decían pero al ver que mucha gente moría algunos cristianos se volvieron se volvieron tolerantes a las demás religiones y empezaron a participar como cualquier otra persona en las fiestas romanas y en y en las oraciones al emperador ¿no? entonces está bien ahora mira traemos eso al presente de qué manera hasta cuál es el límite de la tolerancia con respecto a a por ejemplo a la adoración a otros dioses si alguien nos dice ¿no? algo así o no sé a ver porque hay en estos tiempos hermanos por ejemplo dicen no participar del Halloween vamos a poner vamos a contextualizar por eso digo todo lo que aprendemos acá que no quede en una historia pasada sino vamos a contextualizarlo por ejemplo hay cristianos que dicen no participen del Halloween si te vistes si te pones un disfraz estás haciendo adoración a paganismo ¿no? estás siendo pagano entonces hay cristianos muy estrictos y no son tolerantes con los demás hermanos son muy estrictos ¿no? y no solamente con respecto a a la al Halloween por ejemplo también puede ser con respecto a la música la televisión con respecto a la Navidad también o con respecto a la Navidad con respecto a los adornos navideños con respecto claro claro entonces hasta ¿cuál sería el límite de la tolerancia? ¿habrá un límite? ¿debería haber un límite? ¿o no debería haber un límite? ¿hasta qué sentido debemos participar de esas fiestas por ejemplo? porque es lo mismo que está pasando en el Imperio Romano de veras digamos que hay una ley que diga en el Perú que se establezca una ley todo peruano debe participar participar obligadamente o celebrar obligadamente en todos los colegios digamos a los niños la la fiesta de Halloween por no decir también el el la la celebración al Señor de los Milagros o el 30 de agosto a Santa Rosa que se hace en los colegios bueno alguien en estos tiempos puede decir ¿no? pero normal ¿no? uno puede participar pero va a haber otros que van a ser un poco más estrictos ¿no? van a decir mira este hermano está participando en estas fiestas ha ido a visitar o no en la casa de Santa Rosa o ha estado en el en la en la procesión de del Señor de los Milagros o el hermano está haciendo una 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 un adorno del árbol de Navidad o está participando en el Halloween por ejemplo ¿no? que es ahora lo que acaba de pasar creo que ayer ¿no? porque hay iglesias que sí hacen ese tipo de fiestas pero lo cambian ¿no? o sea no van vestidos pues de fantasmas de de momias sino van disfrazados por ejemplo del Chavo de Kiko porque para ser honesto yo he participado viendo una celebración así en una iglesia X y ahora bueno no hay una ley que nos obligue pero en ese tiempo se había una orden del imperio para participar de las fiestas que obligaba el imperio a participar incluso hermanos les comunico a todos tan obligados estaban a hacer estas celebraciones a los dioses paganos que tenían que marcar una tarjeta cada domingo que iban a celebrar o iban a adorar al dios del sol y les daban una tarjeta y con esa tarjeta tú podías salir en los otros días si no tenías esa tarjeta sellada o firmada eh que que certifica que has estado en ese en ese evento de adoración al 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 sea júpiter o a un dios de ahí de de roma eh si si tú no has estado sellado no tienes ese ese certificado te denunciaban como este como un criminal y la cosa más leve era eh este tortura y lo más grave era asesinar o no de podías podían ser decapitados podían ser ahorcados podían ser torturados hasta la muerte no algunos eran quemados en hogueras algunos hervidos hervidos literalmente en ollas gigantes puede ser en agua o en brea eh personas quemadas en cilindros o sea lo metían al cilindro y lo prendían fuego otros eran eh le cortaban la oreja o le sacaban un ojo y otros hasta quitarle una pierna o un brazo estas historias a veces a nosotros nos pareciera inverosímil ¿no? porque en esos tiempos no vemos eso y para nosotros nos resulta increíble lo que los historiadores cuentan ¿no? como Eusebio Cesarea o sea lo que yo estoy diciendo literalmente lo dice Eusebio Cesarea Historia Eclesiástica de esa misma manera se mataba al a los cristianos o sea así literal si es que a las mujeres también las violaban y encima las las mataban ¿no? a las cristianas ¿no? pero eso porque el cristianismo era ilegal y había una orden desde el gobierno entonces para salvar su vida las personas hacían por ejemplo sellos falsos o si no iban a las fiestas o sea ellos decían pero ya pues iré a la fiesta pero no voy a adorar ¿no? o simplemente voy a ir para que me sellen y para salvar mi vida no yo no voy a estar adorando ahí miraré como adoran o de repente también se inclinarán pero ellos dirán mi corazón no está en ese en la adoración a ese ídolo sino mi corazón está hacia el señor dirán ¿no? para simplemente para salvar su vida y de sus familias entonces la pregunta es esta ¿hasta qué punto esas personas pecaron o hasta qué punto podemos decir que esas personas no pecaron ¿no? porque hermanos se va a dar un tiempo en el futuro en la que va a suceder lo mismo la historia se va a repetir va a haber edicto mundial que para para que nosotros podamos comprar y vender vamos a necesitar también un sello literal ¿no? y eso va a ser más muy 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 riguroso todo aquel que no tiene el sello no va a poder comprar ni vender y va a ser perseguido pues ¿no? y todos aquellos que son sellados tal como dijo el señor más adelante de apocalipsis o sea todos aquellos que se dejen que tengan el sello o la marca del gobierno mundial que va a venir no serán salvos o sea literalmente han vendido su alma al diablo y la biblia dice que va a venir primero el juicio del apocalipsis y segundo su la perdición final en el infierno ¿no? y y y eso tiene es parecido a lo que lo que ha pasado hace siglos en 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 los primeros tiempos de la iglesia o sea algunos van a decir ¿no? pero ¿qué prefiero? que me golpeen que me maltraten o que simplemente pongan un sello al final voy a vivir mi vida tranquila no nadie no me va a pasar nada ¿no? entonces ¿eh? hasta qué punto nosotros debemos ser radicales y hasta qué punto debemos ser como dicen algunos como como suelen decir muchos de la del ecumenismo ¿no? hasta qué punto debemos ser tolerantes con las prácticas no cristianas ¿qué opina? ¿qué haríamos? ¿cuál sería nuestro nuestro retrocedamos al tiempo a ver si estuviéramos en tiempo de los pero sería un extremismo ¿no? o sea pensar de que no hay segundas oportunidades para nada de lo equivocado que uno pueda hacer es en el extremo ¿no? pienso que en la actualidad este a lo que se ve ahora es no llegar al extremo ¿no? siempre y si esto lo que estás haciendo influye en tu vida cristiana si lo que estás haciendo es más importante que tu vida cristiana entonces ahí sí ya estamos equivocándonos en el camino ¿no? me parece que por ejemplo si celebramos la navidad hay muchos que dicen que no debemos celebrarla ¿no? entonces este porque uno celebra ni para otros le parece que está mal entonces creo que cuando perdemos el punto de que Cristo vino a este mundo a salvarnos y ese es el principal motivo de la celebración hasta ahí ¿no? de ahí ya hacer otras cosas pues creo que ya también es equivocado claro es una eh claro no hay hay a ver en algunos casos eh o mejor dicho hay muchos que que optan por simplemente por no celebrar simplemente algunos por estar presente ¿no? por ejemplo yo simplemente estoy presente estoy consciente de que eh Jesús no nació en esa fecha y eh aprovecho la oportunidad para compartir la palabra de Dios eso o como todos están Jesús 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 ah ya aprovecho yo la oportunidad y comparto ¿no? el evangelio ahí cuando están celebrando o cuando están ahí adornando porque la mayoría de personas les gusta estar ahí en el adorno en la preparación de la comida uno puede participar y estar consciente de que simplemente es una costumbre eh eh ya dada en nuestra cultura ¿no? mmm pero eh la Navidad por lo menos tiene relación con las cosas bíblicas ¿pero qué hay de Halloween? Halloween Halloween ya no es otro tiene otra o sea es más explícito la la fiesta ¿no? o sea no va dirigido a nada bíblico en Navidad por lo menos tiene algo bíblico en el Jesús Halloween ¿no? entonces por ahí se ha cambiado ¿no? ahora en celebración a creo que a la música criolla se me equivoco y o a este por ahí también se le ha dicho que es el día del protestantismo bueno se está cambiando esas cosas ¿no? entonces ahora en estos tiempos y en tiempos yo bueno ahora no sé si alguien más quiere participar pues sería interesante antes de que yo dé mi mi idea mi propuesta mi conclusión a ver alguien más que participe porque solamente está hablando la pastora flor ah pastora edinicia adelante bueno soy en la calle pero estoy en la calle pero en la calle ¿no? un pastor por ejemplo nosotros tenemos una consulta en los casas por ejemplo por ejemplo la mamá y papá son sociales hay un se está filtrando unas voces ya ya está bien ahora pastor ahora está bien correcto ya como le estaba comentando tengo este mis inquilino que es la mamá es cristiana y el papá es cristiano pero la hija y el hijo que que son ya mayores de edad ellos no pues no y justo me están diciendo pues no que quieren armar su árbol que quieren poner sus lucecitas todo eso y yo le digo que no pues no uno uno bueno porque hay que respetar pues no este bueno le voy a decir que en la primera el primer piso yo di este para el señor ahí pues no para congregarnos ahí y yo le digo pues esta es la casa del señor pues no 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 podemos estar algo así haciendo le digo hay que dar buen testimonio y ella pues no me lo toma mal todo eso pues no en esa parte que haría pastor claro no bueno ahí es usted la dueña de la casa no o sea se tiene que respetar su decisión eso de hecho no y ellos tienen que respetar su decisión no sí claro pastor yo sí adelante porque a ver yo también eso le estoy comentando pues no yo le digo que esto está mal y mucho pero que sus hijos que si quieren pues no hacer eso claro porque ese es un bueno no sé cómo actuar en esta manera en esta manera profesor claro simplemente a veces yo conozco pastoras que que tienen así también una entrada con con el alquiler de sus casas y ellas ponen reglas porque es pastora o sea digo a ver también eso hay que aclarar ¿no? porque decir pastora también para otros es herejía ¿no? yo digo pastora porque en realidad era pastora o sea si es que vamos a vamos a decir que el ejercicio de tener el oficio o el ejercicio de tener una iglesia en la que tú estás tú la has formado o sea la has formado ¿no? y estás dedicándote a esa iglesia y no es un hombre sino la que está haciendo todo ese trabajo es una mujer entonces si a un hombre se dice pastor entonces se supone que también se le debe decir pastora yo les digo porque he visto pues no personas mujeres que tienen ese ministerio o sea literalmente todo lo que hace un un pastor valga la redundancia varón hace lo mismo esa mujer con la iglesia y si a un varón se le dice pastor ¿por qué no decir a la mujer pastora? ¿qué tiene de herético? y a mí me van a decir pues no me dicen ¿qué estás hablando? es una herejía decir que las pastoras existen dicen también ¿no? pero o sea ¿qué se puede hacer? o sea ¿cómo le voy a llamar a esa persona que está abriendo iglesias y es una mujer que le voy a cambiar de nombre voy a inventar un nombre nuevo también ese es un asunto por trabajar ¿no? en la iglesia y hay que trabajar entonces yo ella hablando de la pastora que me está refiriendo mamá de una hermana en el seminario tiene así ¿no? un su casa y alquila por pisos pero ella pone reglas o sea ya en cada cada puerta o en los pasadizos ahí está como dentro del contrato están las reglas ¿no? en esta casa no pueden celebrar fiestas no se puede tomar no pueden fumar o sea ponen sus reglas ya establecidas y las personas que viven ahí tienen que respetar esas reglas ¿no? pero ella los coloca escrito ¿no? hay una escritura en las paredes yo lo digo porque he trabajado en su casa y he visto ahí los letreros ¿no? en esta casa porque es casa de Dios y ella tiene en el primer piso como dice también una iglesia o sea un lugar donde se reúne la iglesia y bueno pero ella sí tiene sus normas ahí bien pegadas en en las paredes ¿no? entonces y ella es bien radical también ¿no? es una pastora muy 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 radical por ejemplo exige también a los hermanos por ejemplo a las mujeres que se vistan con faldas como como las iglesias tradicionales de los ochenta los noventa pentecostales ¿no? eh y la gente lo respeta y sus hijos también ¿no? en algún momento bueno también tiene ciertas eh ciertos inconvenientes pero 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 le respetan ¿no? porque ya está establecido eso en su ahí supongo en su contrato eh sí pastor sino que también me olvidé decirle algo eh por ejemplo yo no hice ese un documento algo así porque eh es parte familiar pues ¿no? es su esposo bueno es mi cuñado pues ¿no? su hermano de mi esposo por ese motivo ¿no? hicimos un contrato como decir firmar un documento algo así pues ¿no? y por eso ella como tiene como que somos familiares como que se siente con más derecho de ¿no? hacer cositas que que son cositas del mundo pues ¿no? porque ah claro es abierto ajá exacto y la verdad este como le digo yo le he dicho a ella pues no no podemos estar ahí este ya a a los a los que hemos ido antes pues ¿no? adornando la ventana con la luz es que poniendo ahí su papá noel que su arbolito que eso nada ya de eso pues ¿no? ya somos personas somos cristianos le digo pues ¿no? y como le digo hay que tener un buen testimonio le digo hay que dar un buen testimonio le digo a los vecinos estamos invitando a los vecinos todo ahí para que nos vean que estamos en la misma cosa de antes ¿no? pues le digo y como que lo toma mal me dice pues no lo siento mucho pero y como que ella si lo va a hacer algo así pues ¿no? algo así me dio a entender claro y la verdad pastor no sé cómo hacer no sé porque justo debe conocer conocerlo a mis pastores mi pastor es el pastor David Oscar Johnny creo que lo conocen más ¿no? y la pastora Leda ¿en qué lugar está? no le en de los oídos ah ya ya bueno no la verdad pero ya bueno pero no sé si debo conversar con ellos no sé pastor con María en esa parte a ver no sé a ver el asunto es que primero sí se debió establecer las las normas ¿no? las reglas pero como no está establecido eso pues todo es abierto ¿no? van a tener ahora la libertad de tomar sus decisiones y hacer lo que ellos crean conveniente en el lugar donde ellos están habitando pero que también de repente yo pienso que lo hacen no sé de repente tienen hijos menores ¿no? los niños los niños la navidad es su fiesta no pastor son adultos a veces por los niños a veces su hija tiene 20 sí pastor como le digo sus hijos no son de nada menores una es arquitecta el otro es ingeniero como decir tienen su carrera tienen su profesión yo creo que ellos iban a entender sino que la mamá está ahí como que bueno yo sé que es cosa del enemigo que me está así haciendo todo esto ¿no? pero claro yo creo mire para ver para 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 concluir con esto cada uno debe tomar una decisión al final porque regresando al tiempo de la de la patrística había o sea cada hermano tomaba su decisión o dar su vida por sin negar al señor y no adorar a los dioses paganos o y algunos tomaban la decisión de sí adorar por salvar su vida entonces yo creo que mientras no todavía no ocurra lo que la Biblia dice lo que va a ocurrir en los últimos tiempos de con el anticristo que va a ser definitivo ¿no? pero o sea les voy a decir mi mi idea personal ¿no? yo preferiría si en ese caso o sea no arriesgar mi salvación no arriesgar mi 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 salvación fidelidad al señor de repente como no estoy en ese momento ahora me es fácil decir yo si no adoraría a los dioses ¿no? yo no yo si preferiría dar mi vida diría ¿no? porque no estoy en ese momento ¿no? como lo dijo Pedro ¿no? Pedro en algún momento dijo señores de mi vida daré por ti pero en el momento real Pedro huyó porque tuvo miedo y temor claro más adelante con la unción el poder del Espíritu Santo Pedro sí asumió su responsabilidad y fue ejecutado ¿no? pero de esa manera yo creo que yo no arriesgaría por más simple que sea la situación ¿no? entonces por ejemplo ¿no? en Navidad si yo tuviera familia yo no tengo familia si yo tuviera familia les digo de manera personal no es algo bíblico ¿no? no es algo que está en las en los estatutos de la iglesia ¿no? no es algo personal yo si no celebraría por ejemplo las fiestas de de Halloween una de las es una de las fiestas que no celebraría no participaría en las en las posiciones ¿no? de hecho no la Navidad si yo tuviera una familia tampoco la celebraría realmente o sea yo no haría a mi familia no le permitiría hacer eso ahora si algunos si tengo hijos menores y tengo familias así ¿no? pequeños que que tienen amiguitos que quieren compartir su su panetón tampoco no les voy a negar ¿no? son niños niños pueden ir tener sus amigos participar y si en algún momento me piden una explicación yo se lo daría ¿no? ¿sabes qué? yo como papá conozco estas cosas les explico pero mi posición es si yo trataría de evitar eso y quizás claro que no es real ¿no? pero yo sí trataría ¿no? de de no por ejemplo si si de no ir por ejemplo a las fiestas este que que proponía el emperador para adorar a los dioses no lo haría y cuando me dicen porque miren al cristianismo de esta época se le se le acusaba simplemente por ser cristiano o sea la denuncia la ejecución a los a los cristianos era simplemente por ser cristiano o sea tú tienes nombre de cristiano entonces por tener el nombre de cristiano era era este condenado o sea no porque robaron no porque adulteraron no porque hicieron algo delictivo no el delito de los cristianos para ser ejecutados era simplemente por su nombre de cristiano y ¿cómo salvaban su vida los cristianos? diciendo yo ahora no soy cristiano entonces por eso hermanos los los apologistas defendían eso ¿no? esto ya lo vimos la semana pasada ellos decían los apologistas decían pero ¿qué tiene? o sea hasta incluso si no me equivoco es Justino Justino Martir uno de ellos claro Justino Martir precisamente él escribe una carta hace dos apologías uno al emperador Adriano y otro al emperador no uno al emperador Antonino Pío y otro al emperador Marco Aurelio ¿no? y en las dos cartas él les dice pero ¿por qué nos matan simplemente por ser cristianos o por tener el nombre de cristiano? ¿por qué no se persigue así como por tener nombre cristiano ¿por qué no se le persigue a los que dicen que son filósofos? por ejemplo dice a los filósofos simplemente por su nombre de filósofos también deberían perseguirle ¿pero por qué simplemente a los que tienen el nombre de cristiano? ahora el cristiano podía salvar su vida si decía yo renuncio al cristianismo o sea simplemente por el hecho de decir yo renuncio al cristianismo salvaba su vida entonces en ese caso mi manera personal subjetiva mía de mí como dicen de de responder en estos casos es bueno yo evitaría eso yo sí sería radical en ese tiempo y no no si es posible no participar en una fiesta de esos dioses si estuviera en ese lugar no renunciaría a mi identidad como cristiano no no estaría negando el nombre del señor si Pedro simplemente salvó por decir no no soy su discípulo o sea simplemente por decir no soy discípulo no lo conozco salvó su vida o sea a Pedro no le estaban acusando de violador de asesino de hereje de de ladrón de mentiroso de hereje no estaban acusando simplemente de ser discípulo del tal jesús tú eres un discípulo de jesús no no soy no soy si te hemos visto no 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 con maldición todavía que maldiciones me vengan si es que si es que en el original dice con maldición mi manera personal tengo errores sé que estoy hablando de manera personal sé que en esos tiempos precisamente con el estudio de nuevamente retomando este tema de historia de la iglesia porque antes ya lo había dado pero ahora nuevamente leyéndolo nuevamente veo que estos hombres eran tan fieles se puede decir tan consagrados al señor que preferían dar su vida que negar simplemente el nombre de su señor así de radicales eran ciertos grupos ¿no? como digo pero habían otros grupos que como dijo la mala flor ciertamente que que hacían de alguna manera sobre sobrevivían ¿no? y claro hay los pastores que después de la persecución que habían sobrevivido también algunos permitían que algunos regresen a la iglesia y otros no ¿no? ahora vamos al contexto en ese tiempo a mi parecer yo sí creo en las segundas oportunidades en ese tiempo los pastores podrían permitir a las personas que regresen y se reconcilien con el señor si es que reconocen realmente que 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 lo que habían hecho no saben que que no era permitido y podían yo creo que volver a rehacer su vida cristiana ¿no? porque están vivos o sea mientras uno está vivo mientras uno está vivo yo creo que tienen la oportunidad de reconciliar su vida con el señor mientras uno está vivo cuando uno ya muere y por ejemplo si alguno en tiempo de persecución una persona ha estado adorando dioses paganos pero no se ha arrepentido no se ha reconciliado con el señor y muere está muriendo en juicio entonces ha habido muchos obispos en esa época que si permitieron regresar a algunos a las a sus congregaciones pero habían otros obispos que no ¿no? a ver yo creo que en ese caso solamente Dios puede juzgar ¿no? en el en el concilio de Nicea se cuenta la historia en el concilio de Nicea es un concilio que reunió a muchos obispos de esa época en el concilio de Nicea después de todas las persecuciones cuando hay paz para el cristianismo cuando al cristianismo ya se le permite como una religión legal por el imperio porque eso es lo que hace Constantino y al ver Constantino que hay discusiones entre arianos y este con los que con los que creen que que o sea algunos creen que Jesús no es completamente Dios mientras que otros que sí y estaban en esa disputa y y algunos obispos estaban a favor de del arianismo y otros estaban en contra entonces al ver eso Constantino hace el concilio de Nicea ¿no? y en el concilio de Nicea vienen obispos que habían perdido un brazo que habían perdido un ojo que habían perdido sus hijos ¿no? sus familias y también vienen obispos que no les había pasado nada 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 ¿no? entonces ahí también surge otra discusión ¿no? mira que tú no has pasado esta persecución porque bueno tú has estado en amistad con el imperio etcétera y había un juicio entre ellos se juzgaban también yo creo que al final solo Dios puede juzgar a las personas ¿no? dejarlo a Dios yo no cada uno tomó su decisión y al final cada uno padecerá ante el tribunal de Cristo dice la palabra esa es mi posición cada uno va a comparecer ante el tribunal de Cristo pero si si es que yo estuviera de manera hipotética en ese en ese tiempo en ese momento si cuidaría mi salvación con lo por más leve que sea la la demanda para eh eh digamos para salvar mi vida renunciando a algunas cosas que la palabra de Dios me prohíbe eh pero ahora eso es todo hipotético ¿no? porque también yo quiero con quiero este contextualizarlo a este tiempo en 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 mi vida personal ¿qué cosas que yo estoy haciendo ¿qué qué cosas que yo estoy haciendo que que yo sé que no está correcto delante de Dios y estoy siendo tolerante con esas cosas en mi vida de manera personal hoy ¿qué cosas hay en mi vida o qué cosas yo quisiera renunciar y ser un poco más radical en cierta libertad que me doy para consagrar mi vida a mayor plenitud con el señor también puede ser ¿no? por ejemplo yo digo mira ahorita estoy bien como cristiano y yo creo que estoy bien pero puedo hacer algo más puedo negarme de algunas otras cosas para servir mejor al señor por ejemplo ¿no? habrá cosas que en las cuales yo pueda tomar decisiones hoy y decir esto parece leve ¿no? por ejemplo algo leve veo televisión de tal hora a tal hora digamos de las ocho de la noche hasta las doce de la noche ¿qué tal si o sea estoy bien ¿no? no estoy haciendo nada malo pero ¿qué tal si en esas horas estudio la palabra? ¿o qué tal en esas horas o en una de esos minutos o reúno a mi familia y compartimos la palabra o sea es una decisión que uno toma no porque esté mal sino porque uno quiere mejorar tu comunión con Dios entonces yo también viendo todo esto lo que estaba pasando en la historia que decía si yo digo si ellos daban su vida simplemente por no negar Señor ¿qué cosas yo en este tiempo debería hacer para negarme de algunas cosas para por lo menos tratar de imitar a estos hombres ¿no? esa es mi manera de 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 buscar algo práctico con lo que estoy aprendiendo acá en Historia de la Iglesia que no sea simplemente algo que sucedió hace miles de años dos mil años atrás y no tiene ninguna importancia para su tiempo ¿no? algunos dirán así pero sí tienen creo yo enseñanzas para aplicarlo incluso hasta nuestras propias vidas ¿no? ¿que que que alguien más quisiera participar? muchas gracias profesor sí gracias a ver Isil Nelly entonces a ver justino mártir ahora como les digo ¿cómo cómo defendernos ante una acusación tan sencilla como lo que es este simplemente por decir que soy cristiano me van a a matar ¿no? justino mártir planteó unos argumentos para defender ahora sí para terminar con lo que estábamos hablando yo creo que bueno Dionisia que cada uno debe debe tomar su decisión poner su posición hacia las personas ¿no? cualquiera que esté a mi lado sea familiar sea hermanos incluso padres ¿no? bueno los que son jóvenes y los que son padres a los hijos o a los familiares e incluso a los vecinos ¿no? decir cuál es tu posición aclararlo bien claro ponerlo bien claro esta es mi posición esto es lo que pienso y esta es mi forma de vivir ¿no? y yo respeto tu posición tu manera de pensar tu manera de vivir y de la misma manera ¿no? se pide el mismo este el mismo respeto ¿no? a los demás eso yo creo que es claro por ejemplo ¿no? les pongo un ejemplo de mi vida yo soy yo nací en una iglesia pentecostal crecí en una iglesia pentecostal maduré en una iglesia pentecostal y me formé en una iglesia pentecostal estudié en un seminario pentecostal pero al trasladarme a donde estoy viviendo ahora en manchay ¿no? en una zona que no hay nada de era desierto prácticamente vino una iglesia que no es pentecostal y yo empecé a asistir ahí y bueno los pastores que que iniciaron la iglesia me preguntaron ¿no? tú yo les dije soy cristiano vengo de tal lugar etcétera me preguntaron ¿qué quién les era? yo soy pentecostal yo creo en dones yo creo en hablar en lengua yo creo en las sanidades yo creo en esto en esto ah bienvenido me dijeron igual no hay ningún problema tú crees eso igual estamos salvando me dijeron así entonces estoy ahí participando desde hace tiempo pero a veces no coincido con lo que enseñan ahí ¿no? pero igual tengo que participo en iglesia no dejar de congregar ¿no? y simplemente escucho pero respeto su manera de pensar está bien en algún momento cambiarán o nunca cambiarán su manera de pensar ellos lo lo explican claramente su manera de pensar aunque a mi parecer estén errados y les entiendo y les tengo que entender y les tengo que sobrepasar a veces porque si uno dice algo que como si estuviera separando dividiendo evito eso y ellos cuando yo ingresé respetaron mi manera de pensar dijeron ah pues tal ya está bien ¿no? igual sigue viniendo en ese tiempo respetaron mi manera de pensar no ahora no sé pero es que yo sigo firme el pastor me dice pero mira que yo creo en eso yo le dije desde un principio al ingresar a la iglesia yo le dije soy parte costal permanezco en iglesia creo en dones creo en albarán creo en la profecía creo en las sanidades entonces yo le planteé de manera clara abierta y firme mi manera de pensar no voy a cambiar por más que me disciplinen por más que me censuren por más que me critiquen por más que me difame en mi posición en mi manera de creer entonces le planteé no de esa manera y bueno este por eso participo ¿no? en mi iglesia aunque no coincida con con ciertas enseñanzas ¿no? pero yo estoy firme en mi en mi posición ¿no? sin violentar también su forma de pensar entonces yo creo que uno tiene que ser de esa manera en esos tiempos así como lo fueron en esos tiempos los hermanos que fueron mártires ¿no? ellos tuvieron su posición establecieron su manera de pensar lo compartieron a los demás y se se posicionaron de esa manera aunque cueste su vida no cambiaron no lo cambiaron ¿no? no cambiaron su posición ¿no? por ejemplo hemos visto este bueno acá Justino Mártir eso es lo que pasa ¿no? con él él había sido un filósofo como cualquiera de esa época aunque un poco más porque él dedicó su vida a la búsqueda de la filosofía antes de ser cristiano él aprendió el platonismo él aprendió el aristotelismo aprendió se fue a las academias pitagóricas de ese tiempo hasta que en algún momento dice se encontró con un anciano él cuenta ¿no? que se encuentra con un anciano y empieza a conversar ¿no? con ese anciano eso lo cuenta en su diálogo con Trifón ¿no? es una obra que él hace él dice que se encuentra con ese anciano y él ¿por qué? porque él estaba buscando la forma de de encontrar la felicidad ahí está esa es la cosa él quería encontrar la felicidad y según le habían dicho los filósofos uno puede encontrar la felicidad encontrando la verdad y el conocimiento ¿no? eso es lo que proponían los filósofos si tú encuentras la verdad encuentras el conocimiento claro para que encuentres la verdad y el conocimiento tienes que buscar la piedad ¿no? tener un alma piadosa ¿no? le decían eso entonces de esa manera teniendo un alma piadosa y por medio de la filosofía porque creían los filósofos entre ellos los epicúreos no los epicúreos no los estoicos le decían pues si tú buscas la filosofía busca la verdad vas a encontrar la felicidad porque vas a encontrar a Dios le decían hasta que él se encuentra con con un anciano ¿no? con un anciano que que empiezan a a hacer preguntas dice que Justino le empieza a hacer preguntas al hombre ¿no? así pero precisamente Justino entre los dos se acercan ¿no? y empiezan a debatir con respecto a la filosofía entonces una de las preguntas que le hace el anciano a Justino le dice este mira si la filosofía según ellos según los platónicos según los los aristotélicos te dicen que la filosofía te lleva a Dios la pregunta es ¿qué es Dios para ellos? ¿quién es Dios? ¿lo han visto alguna vez? ¿de qué manera pueden ellos encontrar a Dios le dicen ¿no? entonces el Justino le dice pues la forma que ellos me proponen encontrar a Dios es por medio del alma porque la única forma en que el ser humano puede conectarse con Dios es por su parte interna por el espíritu por el alma entonces si es que yo contemplo mi alma estoy concentrado en mi alma en mi parte interior voy a conocer a Dios y entonces el anciano le pregunta ¿pero alguno de esos filósofos ha visto a Dios cómo es la forma en que una persona puede conocer a Dios o sea yo puedo conocer a Dios mientras mi alma está dentro de mí o cuando mi alma sale de mi cuerpo le dice el anciano porque si yo conozco a Dios cuando mi alma está dentro entonces Dios no está pues lejos está dentro de mí pero si es que yo conozco a Dios cuando mi alma sale de mi cuerpo entonces que Dios es algo es algo externo ¿no? entonces y ahí empiezan a hablar también del alma ¿qué es el alma? el alma da vida al cuerpo o alguien le da vida al alma empiezan a hablar muchas cosas de eso con respecto al alma también ¿no? entonces el anciano le hace recapacitar a a a a Justino y en en una de estas conversaciones ya cuando están avanzando en sus diálogos el anciano le comenta acerca de los profetas y le dice mira esos filósofos a los que tú has consultado ninguno de ellos ha visto a Dios ni ha tenido comunión con Dios no han hablado con Dios ¿no? sin embargo en mi religión le dice el anciano habrá sido cristiano me imagino judío porque le habla de los profetas del antiguo testamento dicen los profetas del antiguo testamento ellos sí han visto a Dios han participado de su espíritu han hablado con Dios han hecho milagros con Dios han dado profecías del futuro que se han cumplido hoy en la actualidad le dice ¿no? entonces de esa manera dice que Justino se quedó perplejo al escuchar de que esos profetas del antiguo testamento habían tenido esas experiencias extraordinarias con Dios y entonces él de lo que estaba vacío en su conocimiento de las cosas de Dios dice que después de conversar con el anciano se sintió satisfecho lleno convencido dice que su corazón ardía por se puede decir de gozo de alegría por haber compartido estas palabras con ese anciano y él dedicó a buscar el conocimiento de los profetas y de Jesucristo dice que Justino se convierte en cristiano pero antes de ser cristiano él había estudiado muchas corrientes filosóficas por eso cuando converta con Trifón ahora Trifón era judío pero un judío no cristiano pues no entonces este esto le está contando Justino a Trifón pues le dice yo he sido filósofo antes y hasta que este anciano me hizo conocer las cosas de Dios desde los profetas le dice no y también Justino ya empieza a continuar a hablar con Trifón después de contarle su forma en que cómo se convirtió al cristianismo Justino Martín empieza a hablar con Trifón y Trifón le dice yo soy judío ustedes cristianos son herejes porque están dejando la palabra de Dios ya no se circuncidan ya no guardan los sábados y se están alejando de la doctrina del del judaísmo le dice no de las fiestas ustedes como cristianos están viviendo de una manera licenciosa le dice no y y este eso eso no es correcto le dice Trifón como judío entonces pero en la apología que hace Justino Martín por eso precisamente se llama por eso apologistas no Justino Martín empieza a decir miren le dice por ejemplo hablando de la circuncisión le dice la circuncisión solamente es un símbolo la circuncisión en la carne es algo temporal algo no es algo que se tiene que guardar a la rajatabla dice ¿por qué? y acá Justino le hace preguntas a Trifón y le dice Abraham no perdón antes de Abraham por ejemplo Enoch que fue llevado al cielo se circuncidó le pregunta Adán el primer hombre Dios en algún momento Adán le dijo circuncídate para que sea salvo esos hombres que vivieron antes de Abraham incluso antes de Moisés y según la Biblia dice que por ejemplo Abel Abel ¿en qué momento a Abel se le dijo pues circuncídate y Abel nosotros sabemos que Abel está en los cielos Abraham está en los cielos Enobre está en el cielo Noé está en el cielo y ellos no se circuncidaron y empieza a explicarle de acá Justino a ellos de que al judaísmo de que en realidad hablar con Trifón es hablar con todo el judaísmo de esa época los judíos acusaban a los cristianos de traidores porque en la revuelta judía los cristianos no se juntaron los cristianos no se juntaron con los judíos sino que se escaparon de Jerusalén antes de que venga Tito y destruya y después más adelante ya en el año 150 creo que hay otra revolución judía de la misma manera los judíos los cristianos por más que sean judíos no participaron de esa revuelta judía y solo los judíos pelearon y saben que Roma destruyó a todo el judío que habrá dejado un remanente pero igual entonces los judíos siempre han acusado a los cristianos de traidores entonces acá Justino defiende a los cristianos dicen nosotros practicamos cosas que están en la escritura si no practicamos la circuncisión carnal nosotros practicamos la circuncisión del alma del corazón como lo estableció como lo dicen los profetas los profetas hablan de que hay que circuncidarse el corazón y no la carne entonces da propuestas de cambio en su obra en diálogo con Trifón precisamente una de las obras de Justino Marte después Justino Marte es acusado es denunciado por ser cristiano él habla con Trifón acerca del Mesía de la venida del Señor habla del nacimiento de muchas cosas hablan con Trifón de la presistencia de Cristo de la circuncisión de los sábados del ayuno hablan de muchas cosas en su libro ustedes lo pueden buscar es histórico o sea Trifón no es algo imaginario o sea eso lo reconocen los mismos judíos la tradición judía de esa época del primer siglo reconoce de Trifón que es real es un ser un personaje histórico aunque ellos lo conocen como Ratarfón ¿no? como Tarfón no como Trifón como nosotros decimos ¿qué? para los judíos ¿quién era este Tarfón? dice Tarfón es una persona mencionada por los padres de la iglesia ellos reconocen que es que es una de las personas mencionadas por especialmente por Justino dice ¿no? por Justino mencionado por Justino que vivió en la mismo en la misma época y fue encontrar en Turquía era un rabino de Éfeso y también lo señala el Talmud dice ¿no? ese tal Tarfón estaba dispuesto a quemar libros perteneciente o sea a los libros o sea a los evangelios mira era una este Trifón era un extremista judío el que estaba conversando con Justino dice que él era capaz de quemar los escritos cristianos aun cuando dice que esos escritos aun cuando tengan el nombre de Dios porque ellos decían a veces este Tarfón dice que sacaban de las páginas el nombre de Dios lo conservaba y el resto lo quemaba dice o sea era bien radical este judío dice si contenía el nombre de Dios postuló que esos evangelios contienen enemistad odio y lucha contra Israel dice y el padre celestial ¿no? a propósito de los pergaminos de los herejes la guemará analiza el asunto mismo con respecto a los folios en blanco y los rollos de la Torah de los herejes o sea así trataban a los cristianos ¿no? como herejes entonces decía que él cortaba eso de lo que está el nombre de Dios en los evangelios en cualquier otro escrito cristiano y se sacaba el nombre de Dios y el resto lo quemaba y mira hace un juramento este trifón había hecho un juramento este rabino bueno ahí le conocen como tarfón dijo en uno de sus experimentos enterraré a mis hijos si no hago lo siguiente que si esos libros entran en mi poder los quemaré junto con los nombres que contiene incluso si la persona le están persiguiendo con intención de matarlo y una serpiente se apresura a morderlo o entra en una casa de idolatría y no entra en las casas de esos herejes dice no está dispuesto a salvarlo a esos cristianos la razón es que estos herejes son conscientes de la grandeza del creador de la manifestada Torah y sus misbos o sea sus mandamientos y sin embargo niegan la existencia de Dios para ellos mientras que estos idólatras son conscientes y por eso niegan la existencia de Dios y con respecto a los herejes el versículo dice y detrás de la puerta y del lintel pones tu memoria aunque recuerdan la palabra de Dios lo tratan con desdén como si lo arrojaran detrás de la puerta eso es que significa de que para este trifón los herejes o los cristianos aun cuando tengan el nombre de Dios usan el nombre de Dios en sus escritos para ellos es como que precisamente como si fueran personas que están quebrantando los mandamientos entonces a él no le importaba si es que alguno de ellos le pedía ayuda o está pasando algún problema como dice o incluso si le están persiguiendo ellos eran capaces de cerrarle la puerta a los cristianos de no darle la mano él no era así como no entra a la casa de los ídolos él decía tampoco iba a entrar en la casa de los cristianos entonces ese trifón con que habló Justino Mártir es un personaje real no es algo que él se imaginó para escribir para escribir su obra no era es un personaje real conocido por los judíos de esa época ahora Justino Mártir antes de ser enjuiciado no solamente hace ahora él publica este libro de su diálogo con trifón para hacer apología ante los ante o en contra de los judaizantes ¿no? pero no solamente él hace esa obra apologética contra los judaizantes también habla del sábado ¿no? del sábado de lo mismo dice por ejemplo la circuncisión de un niño debe ser siempre cada ocho días a los ocho días dice el hijo varón se le circuncidaba a los ocho días de nacido y esa regla no se tiene que romper cada ocho días después de nacido el niño tenía que ser llevado a ser circuncidado y él preguntaba ¿y si cae sábado se hace o no se hace la circuncisión? porque va a tener que trabajar el 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 sacerdote va a tener que agarrar una navaja va a tener que cortarse se va a tener que trabajar y los sacerdotes rompen dice rompen el guardar los sábados para hacer la circuncisión a un niño en su octavo día entonces quiere decir que el sábado no es no es tan drástico para el señor ¿no? entonces hace muchos debates con con respecto a las a a las costumbres judaicas que cosa que tendríamos que leer el libro ¿no? pero no nos da ese tiempo pero no solamente hace debate con los judíos sino también con el mismo emperador él va a mandar una carta a Tito Helio Adriano Antonino Pío Antonino Pío le dicen porque este Antonino en realidad para el senado era Pío o sea era una persona muy buena hizo muchas obras de caridad ahora este Antonino Pío era preparado por los estoicos por el estoicismo entonces este Antonino Pío sabía lo que es justicia sabía lo que es derecho sabía lo que es bueno sabía lo que es malo y acá Justino le va a pedir ciertas cosas al emperador dice porque nosotros dice no venimos a ustedes o sea él ¿no? dice venimos a pedirte y no venimos con halago o sea no queremos elogiarlos ¿no? queremos hacerle una petición dice con este presente escrito ni dirigiros un discurso de mero agrado sino pedirles que celebréis el juicio contra los cristianos conforme al exacto razonamiento de investigación no deis una sentencia contra vosotros mismos llevados por el prejuicio o el deseo de complacer a los hombres supersticiosos o movidos de irracional impulso o de los malos rumores y veterado inveterado contra vosotros decimos pues nosotros estamos convencidos de que por parte de nadie se nos puede hacer daño alguno mientras que no se demuestre que somos obradores de maldad o no o nos reconozcamos por malvados vosotros matarnos si podéis si podéis pero dañarnos no es lo que él estaba tratando de pedir al emperador es de que se nos haga un justo juicio o sea porque nos matan simplemente por llevar el nombre de cristiano más adelante habla de esto porque se nos mata solamente por llevar el nombre de cristiano si no hemos cometido ningún delito y él le dice no ustedes son filósofos o sea los emperadores el senado son filósofos saben lo que es derecho saben lo que es justicia entonces le dice si nosotros hemos cometido algún delito pues lo vamos si nos tienen que matar nos matan pero por el delito que cometen no por llevar un nombre no nos deben matar por llevar un nombre y esto lo dijo ahí Antonino Pío Antonino Pío mataba muchos muchos cristianos en esa época había todavía persecución de cristianos y más adelante cuando muere Antonino Pío y le sigue Marco Aurelio también Marco Aurelio reconocidísimo por el por por la por los historiadores romanos que también era un filósofo sabía lo que es justicia sabía lo que es derecho pero también persigue al cristianismo y y las los delitos eran los mismos no querer adorar a los dioses romanos no participar en las fiestas que convocaban los emperadores para adoración a los romanos o las fiestas que hacían para este en los circos romanos o también se denunciaba a los cristianos por no adorar al emperador no entonces eran las mismas las acusaciones eran las mismas en todo tiempo del imperio por eso justino martir decía pero por qué no a la primera apología lo hace para Antonino Pío la segunda apología lo hace para Marco Aurelio le dice llegó al trono imperial en años 161 a mediados del siglo dos un poco más y seguramente justino que había hablado con nobles palabras a la emperadora Antonino Pío contra la iniquidad de condenar a muerte a hombres que no habían cometido otro crimen simplemente el de llevar dice el nombre de cristianos es posible que concibiera es posible que concibiera las más halagueñas esperanzas en el filósofo Marco Aurelio o sea él decía si son filósofos cómo no van a entender cómo no van a entender que que los cristianos no cometen ningún delito ningún crimen pues tanto emperador el emperador filósofo como el apologista cristiano sabían de memoria las famosas sentencias platónicas claro Justino Mártir había sido platónico o sea había sido filósofo también sabía de memoria las sentencias platónicas de que la felicidad de los estados no se logra hasta que los que gobernarán hasta que gobiernen los filósofos o filosofarán los gobernantes y los gobernantes añada y los gobernados añade Justino pues eso Justino por eso Justino vio la oportunidad de ampliar su primera apología entonces hace nueva apología ahora para Marco Odeiro queriendo hacer ver al emperador estoico que su doctrina preferida coincidía con aspectos de la vida cristiana pero todo fue en vano no sabemos ni creemos que el emperador haya leído esa segunda apología o que haya influido en algo porque al final lo denuncia a Justino y también es martirizado ahora que es lo que proponía Platón y que es la filosofía que siguieron los emperadores romanos el estoicismo o el cinismo también se llama no estaban por ahí cerca del cinismo con el estoicismo que es lo que proponía el Platón y el platonismo que es lo que proponía Platón Platón había propuesto de que la única forma en que los que haya paz en los estados en los gobiernos es cuando el emperador sea un filósofo eso decía Platón ¿por qué? porque el filósofo está en busca de la sabiduría en busca de la verdad y en esa búsqueda de sabiduría y búsqueda de verdad va a encontrar al bien absoluto o sea a Dios y cuando el emperador encuentre a Dios y encuentre el bien absoluto y practique la verdad y la justicia entonces el imperio va a tener paz eso es lo que proponía Platón entonces acá Justino Mártir ve que esta dinastía Antonina porque esa es una dinastía Antonina que es todo desde desde el año cien hasta el año doscientos esos emperadores son Antoninos se llama así estos emperadores eran filósofos entonces Justino tenía la esperanza de que si son emperadores filósofos tienen que entender lo que es justicia lo que es verdad entender que no hay ningún crimen en el en el cristianismo entonces se arriesga hacer estas apologías a los emperadores y al senado pero no 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 le resultó ¿no? murió lo condenan lo denuncian ¿no? a pesar de tener toda esa sabiduría a pesar de tener todos esos argumentos muy bien planteados a la manera de los filósofos de esa época ¿no? entonces ese es el asunto el único delito del cristianismo era precisamente tener el nombre de cristiano o sea identificarte con una religión es un delito ¿será así? ¿debería ser así? otro de los apologistas que ya vimos la semana pasada sus obras de este Ireneo de León ¿no? él también nace en el segundo siglo en el año 130 al 202 más o menos discípulo del Policarpo ¿no? Policarpo conoció a Ignacio de Antioquía el que fue trasladado desde Antioquía hasta Roma ¿no? él también mira tenía todo el camino tenía todo el el tiempo para arrepentirse decir mira ¿sabes qué? renuncio al cristianismo renuncio al señor y regreso a mi tierra y no lo hizo prefirió ser comido por leones que que negar su identidad de cristiano y lo mismo Policarpo ¿no? que fue quemado él le dieron la oportunidad de renunciar y él dijo tantos años de servir al señor no me acuerdo cuáles años dijo ¿cómo voy a ser capaz de renunciarle a él en esto si nada nada de daño me ha hecho a él ¿cómo voy a negarle a mi señor? prefirió morir quemado que negar a cristo simplemente negar el nombre del señor entonces eso con respecto a eh justino mártir irenero ireneo de león eh él va a eh hacer apología contra el gnosticismo contra el gnosticismo eh ya hemos hablado la semana pasada de esterejía del gnosticismo pero ¿qué a qué se refiere con con el gnosticismo? dice que bueno hay cinco tomos en realidad sí hay varias obras de Irene de Lyon es el bastante contra las herejías es una de sus obras ¿no? contra las herejías eh tiene bastante página creo que doscientas páginas de este libro eh ahí Ireneo de Lyon va a hablar contra el gnosticismo ¿no? ahora para que él entiende el gnosticismo tenía que haber estudiado la filosofía platónica él explicó dice que no existe ahora vamos a ver él explicó dice que no que no un pleroma sobre el dios creador la regla de la verdad se resuma en lo siguiente dice hay un solo dios soberano universal que creó todas las cosas por medio del verbo de dios o del logos que ha organizado y ha hecho de la nada todas las cosas para que existan el dios del antiguo testamento es el mismo único del nuevo testamento al contrario de lo que afirmó marción marción decía que no hay dos dioses uno del antiguo uno del nuevo y de neo confrontó las concepciones según las cuales habría almas no esto es la idea platónica la idea platónica de las almas dice y de neo confrontó las concepciones según las cuales habría almas malas destinadas a condenar o hay tres clases de seres humanos va a dividir ahora porque dice va a haber almas malas destinadas a condenarse porque según irineo de león habla de espíritus buenos espíritus malos espíritus buenos que son los ángeles espíritus malos que son los demonios y también en los seres humanos lo va a dividir en tres partes va a decir que va a haber hombres materiales o carnales que no pueden salvarse hombres psíquicos o emocionales que sí pueden salvarse y los espirituales que ya se salvan divide así a los seres humanos en el mundo existen los carnales los psíquicos o emocionales y los espirituales entre ellos el que es salvo solamente son los espirituales Dios ha encerrado a todos en la incredulidad para tener compasión de todo rechazó la versión gnóstica de Cristo que lo hacía un hombre espiritual al que le fue administrado un cuerpo formado por una sustancia psíquica pero dispuesto con un arte inefable para que pudiera ser visto y palpado y sufrir y del que lo el que se libró de morir y que nunca tomó nada del hombre material porque este nada tiene que que pueda salvarse qué es lo que está diciendo acá Ireneo de León como habíamos visto ya la semana pasada los gnósticos creían que aparte del Dios que crea todas las cosas que él lo llama el demiurgo el artesano hay tres niveles de seres en este en el universo hay un pleroma un pleroma era el lugar donde están los espíritus el espíritu creador de todo el espíritu hiper bueno hiper perfecto ese es el pleroma y más abajo están los creadores de este mundo terrenal como este mundo terrenal es imperfecto ese Dios perfecto que está en el pleroma no puede haber creado este mundo perfecto entonces ese hombre ese Dios perfecto que está en el pleroma ha creado seres poderosos para que crean este mundo entre ellos está el demiurgo o están los arcontes no así ser inventan seres no y nosotros los seres humanos somos eones dicen espíritus que se crean el pleroma y que al llegar a la tierra estos hombres el demiurgo y los arcontes crean el cuerpo pues no para que esos esos pleromas esos perdón esos eones esos espíritus de los hombres vengan y posean el cuerpo que le crean en este mundo esa es su forma en la que pensaban los gnósticos ¿por qué pensaban eso los gnósticos? porque esa es la idea de Platón Platón la idea platónica la idea socrática Sócrates creía pues que en el mundo el verdadero dios está es tan perfecto es tan perfecto que no puede alcanzarse a conocer con este mundo con esta mente terrenal y con este con este cuerpo terrenal ¿no? entonces la única forma de conocer a dios según Platón y Sócrates es muriendo cuando uno muere recién el alma puede ir a conocer a ese dios a ese dios perfecto porque para Platón el alma es lo único puro en este mundo eso es lo que creía Platón ¿no? entonces cuando uno muere pues esa parte pura espiritual puede regresar al dios que lo creó esa es la forma como creía Platón y que este cuerpo es una cárcel ¿no? cuando uno muere pues se libera de esta cárcel y regresa a la perfección eso es lo que creía Platón entonces los neoplatónicos o los seguidores de Platón inventan otro tipo de cosas basado en esas mismas premisas ¿no? por eso inventan del pleroma en vez de decir del ente porque a Sócrates hablaba del ente del dios perfecto entonces los gnósticos lo cambian ya no es ente ahora es el pleroma ¿no? y así como en Sócrates también habla del demiurgo Sócrates Platón habla de un demiurgo que crea el artesano que crea este mundo imperfecto entonces igualito los gnósticos también toman ese demiurgo de Platón ¿no? y hacen toda su teología en base a la filosofía platónica por si caso ahora en estos tiempos hermanos hay una religión que ha tomado los mismos principios platónicos y que cree estos mismos principios platónicos una es la masonería la masonería los que entran a la masonería claro iba gente muy muy millonaria nada más se dice que es la élite en el mundo que practica la masonería la masonería practica el neoplatonismo ellos adoran a los a los alconte al demiurgo etc y lo lo disfrazan de cristianismo uno es la masonería otro hermanos no sé si ustedes han escuchado de un dios que tiene una diosa que tiene relaciones sexuales en el cielo como dios es un ser espiritual y hay una diosa también espiritual y nacen entonces el dios espiritual con una diosa espiritual van a nacer hijos espirituales que han sido creados en el en el en el lugar donde vive dios en los cielos y nosotros somos esos hijos de dios o sea dios crea con su esposa crean espíritus en el cielo hijos espirituales y esos hijos espirituales vienen a la tierra y se meten dentro de nuestro cuerpo y somos nosotros los seres humanos pero nosotros ya hemos existido dice en ese mundo espiritual qué religión es la que habla de eso ahora en la actualidad alguien se alguien escucha eso a ver qué religión habla de que hay un dios dioses que tienen hijos espirituales y que después toman cuerpos humanos en esta tierra y somos nosotros no han escuchado de eso ningunos eso es el mormonismo el mormonismo toma todas las ideas gnósticas y han creado toda una religión en serio ellos no inventan sus ideas por si caso el mormonismo no ha inventado sus doctrinas ellos lo han copiado del gnosticismo bueno los que han leído sus libros porque su libro no solamente es este el libro del mormon ellos tienen otro libro doctrina y convenio la perla de la ampecia y ahí hablan de estos asuntos no es que ellos tuvo una revelación no no ellos lo han copiado del del gnosticismo pastor y ellos no son los que creen que bueno a ellos se les está permitido hacer de todo ellos hacen fiestas hacen hacen de todo o sea no tienen prohibiciones de nada esta esta este los mormones claro mire ellos surgen más o menos en el año 1800 juntamente con los adventistas y juntamente con los testigos de Jehová de donde saben los mormones los testigos de Jehová y los adventistas en Estados Unidos precisamente los tres son de Estados Unidos salen de la iglesia presbiteriana o de la iglesia como se llama anglicana son anglicanos y presbiterianos han sido anglicanos y han sido presbiterianos Smith ha sido presbiteriano no él dice que se fue a un lugar a orar y se le apareció el padre y el hijo eso desde ese desde esa versión ya nos damos cuenta que ha salido totalmente de las escrituras porque el padre a nadie la ha visto dice la biblia nadie ha sido capaz de ver a dios jamás al padre hablando del padre al hijo a jesús sí jesús sí se ha presentado a todos los hombres en su forma de lobos del ángel de jehová en ese sentido jesús sí se ha presentado en este mundo jesús es quien creó al hombre con sus manos jesucristo pues la biblia dice todo ha sido creado por medio de él y para él o sea él creó al hombre jesús por medio de lobos por eso los padres siempre decían el padre dios creó este mundo por medio de lobos del hijo entonces jesús sí ha estado en este mundo lo ha visto moisés lo ha visto jacob peleó con el ángel de jehová abran comió con el ángel de jehová le dice que comieron participaron de la comida pero al padre nadie la ha visto entonces que smith lo haya visto al padre y al hijo porque ahí dice cuando te dan el folleto ahí dice la historia de de smith que vio al padre y al hijo y ellos pues con esa idea con ese liderazgo de smith y dice que el ángel demuestra unas unas este tablillas de oro donde está escrito todo el libro del mormón pero como estaba escrito en unas letras tan antiguas que él no podía este discernir pues el ángel lo tradujo y él escribía la traducción y ahora este al salir de la iglesia pues este los mormones practicaron la poligamia y eso ellos lo reconocen que practicaron la poligamia en Estados Unidos tomaron posesión de un lugar no de creo que es este Ohio no me equivoco y ahí vivían los mormones estaban prohibidos salir el líder tenía muchas esposas incluso se casaba creo si no me equivoco hasta con sus hijos no si era muy muy difícil algunas escapaban de ese lugar algunas y denunciaban pero era bien difícil entrar parece que de ahí se divide el mormonismo se divide y forman otra otra secta sus líderes son los profetas los profetas los profetas tienen la máxima autoridad pero como le digo toda su doctrina la fuente de su doctrina es masonería y la masonería viene de la del gnosticismo el gnosticismo hermanos es parecida si se dan cuenta es parecida al cristianismo hablan de las cosas espiritual pero hablan de un dios incluso más superior que otros dios hablan de madre y un dios padre una diosa madre que tienen hijos espirituales y de ahí también sale la religión de la diosa madre pero tienen que ver con el gnosticismo Ireneo de Lyon lucha contra ahora para que él luche contra los gnósticos él tuvo que aprender mucho no solamente Ireneo de Lyon otro que lucha contra los gnósticos es bueno Clemente de Alejandría también otro pero otros orígenes no él también se sumerge en los conocimientos gnósticos o sea para hablar con gnósticos orígenes se sumerge en los conocimientos gnósticos se sumerge a aprender el gnosticismo y habla con como con el lenguaje gnóstico orígenes dice que orígenes escribe por ahí se cuenta unas seis mil obras de las cuales no todo nos ha llegado orígenes es el primero en hacer exégesis comparativa hace crítica literaria él mismo hace biblia la hexapla es una biblia con de seis versiones diferentes versión griega versión hebrea versión latina versión griega de varios traductores etcétera y hace la los primeros comentarios bíblicos lo hace orígenes hace comentario del génesis del éxodo todo hace también las primeras organizaciones de teología sistemática ¿no? o sea este hombre cuando alguien cuando alguien habla de orígenes siempre va a hablar de uno de los hombres eh se puede decir con más maestría de entre todos los padres de la iglesia pero eh para hablar con los gnósticos él tenía que usar lenguaje gnóstico entonces otros padres de la iglesia no todos pero otros lo han tachado de hereje también orígenes porque hay que saberle leer orígenes él fue contra los valentinianos o sea contra los gnósticos no es que era gnóstico pero tenía que hablarlo en su lengua pero así como también lo habló Ireneo de León Ireneo de León cuando hace su apología contra el gnosticismo también utiliza habla de los eones habla de los arcontes habla del pleroma entonces ¿por qué? porque tiene que usar lenguaje gnóstico para hablar con ellos no es que sea gnóstico lo que tiene que usar es el lenguaje igual orígenes orígenes su maestro de orígenes fue Clemente de Alejandría este tal Clemente de Alejandría también obispo de Alejandría y uno de los apologistas de la iglesia ya estamos entrando al siglo II ¿no? nos falta tertulia bueno también ahí voy a tener que dejarles tarea porque ya no nos va a dar tiempo de repente para exposiciones pero si van a tener que hacer su investigación les voy a dar nombres de algunos padres de la iglesia que no vamos a poder desarrollar por cuestión de tiempo y simplemente hacer su investigación presentármelo y eso va a ser su nota aparte de un examen que tengo que hacer para tener para sacar un promedio ¿no? entonces más adelante les voy a dar esa tarea porque hablar de todos los padres de la iglesia no va a faltar tiempo eso ya se ve en la patrística pero es bueno que ustedes conozcan alguno de ellos ¿no? y tertuliano por ejemplo también es uno que falta hablar este Hipólito también falta hablar hay muchos que ya no nos va a dar el tiempo Clemente ahora este Clemente no es el Clemente romano es el Clemente de Alejandría ¿no? dice que sus padres de Clemente eran gente adinerada ¿no? él era adinerado era de la clase alta nació en Grecia ¿no? nació en Egipto aunque fue obispo en Egipto en Alejandría pero él nació en Atenas ¿no? según Epifanio Escolástico Epifanio también habla mucho de los padres de la iglesia Clemente contaba con una habilidad para escribir en griego clásico ¿no? según los historiadores los padres de Clemente de Alejandría eran paganos adinerados pero de la clase alta Clemente recibió una buena educación viajó a Grecia Italia Palestina y luego terminó en Egipto en busca de maestros cristianos al final se quedó ahí en Alejandría ¿no? su maestro de Clemente fue Panteno obispo de Alejandría cuando muere Panteno le deja la escuela es una de las primeras escuelas como los seminarios que nosotros tenemos acá en el quienes crean las primeras escuelas fue fueron fue en Alejandría precisamente ¿no? ellos son los que primero crean una escuela de para preparar a los cristianos uno de los estudiantes más famosos a quien Clemente enseñó fue Orígenes pues ¿no? numerosas fuentes de textil que fue ordenado presbítero durante la persecución de Septimio Severo ¿no? emperador Septimio Severo también persecución persiguió al cristianismo bajo este emperador es el que muere este Ireneo de León Ireneo de León muere en tiempos de Septimio Severo Clemente abandona Alejandría y tuvo que buscar refugio en Cesarea porque también fue perseguido por este Septimio Severo junto al obispo Alejandro quien era obispo de Flavia en Capa 12 Alejandro se convertiría luego en obispo de Jerusalén todavía estaba la iglesia de Jerusalén sus obras ¿no? el protrepticus el pedagogus o pedagogo ¿no? el dives salvetus habla donde él va a hablar acerca de si los ricos son salvos o no mmm a ver ya nos pasamos de la hora de descanso hermano tomamos un receso les digo porque yo quisiera seguir pero no sé cómo estamos o continuamos entonces estas son las obras que hace Clemente de Alejandría el protreptico como dice la misma palabra es una exhortación son exhortaciones dirigidas a quienes comienzan a buscar el camino de la fe es más el protreptico coincide con una persona el hijo de Dios Jesucristo que se convierte en exhortador de los hombres ¿no? el que va a llamar a la exhortación para que emprendan con decisión el camino hacia la verdad Clemente denuncia lo que él considera el sinsentido de la idolatría él también como buen apologista va a ir contra los ahora Clemente de Alejandría también va a escribir al senado romano o a los romanos de autoridad para que no juzguen al cristiano de adorar a dioses falsos ¿no? o de adorar a los de no mejor dicho de ateos perdón ¿no? los romanos acusaban a los cristianismos de ateos y era un asunto grave porque si si un si el cristiano no adoraba a esos dioses como le digo eran condenados a muerte ¿no? pero acá Clemente de Alejandría va a decir va a tratar de razonar con con estas autoridades va a tratar digo al final no todos le hacen caso ¿qué va a decir Clemente de Alejandría? va a decir pues los cristianos a pesar de que no adoramos a dioses que se pueden ver que se puedan tocar nosotros si tenemos un dios le dice el mismo dios eh tenemos un dios que creó todas las cosas le dice ¿no? claro que nosotros no lo vemos es un dios eh invisible es un dios todopoderoso que habita ahora ellos también hablaban de séptimo cielo también hablaban que habita en el séptimo cielo decían ¿no? ese es nuestro dios no es que seamos ateos nosotros no somos ateos decían nosotros tenemos un dios y les dice de esta manera mira usa la filosofía para defenderse estos apologistas por eso es que después entra el gnosticismo dentro de la iglesia o sea como ellos tenían que defenderse contra el gnosticismo mucho de las ideas gnósticas ellos van a tratar de asimilarlo para poder conversar con los gnósticos entonces cuando ellos van a defenderse contra la acusación de de ser ateos ellos van a decir nosotros tenemos dioses pero nuestro dios es parecido mira van a usar la palabra parecido no dice es igual es parecido al dios de platón van a decir ellos nuestro dios es parecido al dios de platón y al dios de sócrates y al dios de este como se llama esto aristóteles porque porque él les pregunta a los ahí a los filósofos de esa pobre pregunta de qué por qué mataron a sócrates dice no lo mataron por por ateo también porque a sócrates lo mataron por ateo sócrates decía de que los dioses del 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 olimpo romano y el olimpo griego no eran dioses reales eso decía sócrates sócrates decía si ellos fueran dioses reales como un dios puede tener hijos como un dios como Zeus es mujeriego porque tiene varias mujeres no es injusto a veces entonces ese no es dios decía sócrates el dios real y verdadero tiene que ser un dios justo bueno no un dios santo o sea que no cometa los los pecados que comete Zeus con con las dioses entonces a sócrates por decir eso lo acusaron de ateo y lo mandaron a beber cicuta lo envenenaron precisamente porque él se negó a decir que los dioses los dioses griegos eran verdaderos dioses entonces esa esa historia lo usa Clemente de Arcandría y los y los demás este apologistas para defenderse ante la acusación de que ellos eran ateos y por qué no matan a ver a los platónicos dice Clemente ellos no los por qué no matan a los filósofos platónicos si ellos también son ateos ellos no creen en los dioses griegos no por qué solamente matan a los cristianos los cristianos nomás somos ustedes están practicando lo mismo están haciendo lo mismo que hicieron con Sócrates que lo mataron por ateo pero cometió algún delito Sócrates en la actualidad alguien persigue a los que estudian las ideas de Sócrates o alguien persigue a los que estudian las ideas de Platón no a nadie matan a los platonistas nadie mata a los socráticos nadie los mata pero por qué matan a los cristianos si ellos también creen en un dios diferente o parecido al dios que creían los los filósofos de esta manera se defendían los apologistas ante las acusaciones del ateísmo y de la idolatría hablando de la idolatría también decían casi lo mismo decían ustedes usen su razón decían quien hace a los dioses que están en los templos paganos quien los hace no lo hace un un vicioso decían no el hombre que hace esas estatuas que que los esculpe son gente pecadora y como los pecadores van a ser un dios de esa manera decían los apologistas no se defendían porque ellos no querían adorar esos dioses para nosotros no son dioses de ellos porque quien hace esos dioses es un pecador o de donde aparecen los dioses que están en las en las en los templos paganos quien los hace no lo están haciendo los hombres y esos hombres que los hacen como pueden fabricar un dios mira como como usan esas palabras los apologistas entonces él le dice por eso es que nosotros no creemos que sean dioses y no nos tienen por qué obligar a adorar a lo que no es dios decían estos apologistas no otra obra que hace es el pedagogo el pedagogo habiendo establecido esta introducción la teología continúa con el pedagogo obra en el cual se detalla el desarrollo de la ética cristiana en el escrito de Clemente se puede notar la influencia del filósofo del estoicismo él nuevamente los estos apologistas tratan de comparar al cristianismo con el estoicismo dicen nosotros o sea que son parecidos al estoicismo porque los estoicos eran una secta filosófica que hablaba de limitar los deseos de la carne no la ira el enojo el celo la amalgura la glotonería libertad sexual los estoicos eran personas que incluso se se flagelaban no por eso se habla de esa frase de vivir estoicamente no ellos entonces algunos comparaban el estoicismo con el cristianismo buscaban relaciones en sus ideas a diferencia del estoicismo estaba el epicurismo el epicurismo que habla también en la biblia cuando Pablo va a Atenas dice que estaba el grupo de los estoicos y el grupo de los epicurios ¿no? los estoicos como les digo eran tenían ideas parecidas al cristianismo pero los epicuristas eran todo lo contrario los epicuristas decían para hallarla o sea los estoicos decían para hallar la felicidad hay que matar la carne pero los epicuristas decían para hallar la felicidad hay que darle placer a la carne del epicurismo sale pues eran adoradores a Baco ¿no? donde tomaban mucho este los los epicuristas también formaban templos donde había este orgías en esos templos ¿no? porque eso es lo que buscaba el epicurismo la libertad a la carne ¿no? para ser feliz ¿no? y había mujeres también este epicuristas ¿no? algunos dicen que un grupo de mujeres epicuristas van a la isla de Levos y eran puras mujeres o sea en ese tiempo también practicaban lo que es este bueno homosexualismo entre mujeres ¿no? pero influidas por la filosofía epicurista los epicuristas eran todo lo contrario a los estoicos ¿ya? y Pablo tuvo que luchar con ellos tanto con esto con los estoicos como los epicurios ¿no? pero eran ramas de la filosofía sectas filosóficas en los escritos de Clemente se puede notar la influencia del filósofo estoico Musonio Rufo quien fue maestro de epícteto a diferencia de la filosofía estoica Clemente hace saber que el verdadero instructor es el lobos ¿no? en el estoicismo el hombre en el estoicismo el hombre debe controlar el cuerpo pero en el cristianismo quien nos ayuda a dominar nuestros deseos carnales es Cristo mismo ¿no? el Espíritu Santo no es uno mismo es imposible que nosotros por nosotros mismos podamos dominar nuestra alma carnal el mismo Jesucristo se convierte después en el pedagogo en el maestro es decir en el educador de quien en virtud del bautismo se ha convertido en hijo de Dios el primer libro trata sobre las bases religiosas de la moralidad cristiana en base a Cristo no en base al estoicismo mientras que el segundo y el tercero intenta establecer un debate sobre la conducta individual el estoicismo buscaba la felicidad o sea el objetivo del estoicismo era encontrar la felicidad sacrificando el cuerpo pero nosotros ¿por qué? ¿en qué sentido nosotros sacrificamos o diríamos que sacrificamos el cuerpo o sometemos al cuerpo? ¿con el mismo objetivo del estoicismo o con otro objetivo? ¿con qué objetivo nosotros ayunamos luchamos contra la carne? no porque hay que ver eso ¿cuál es nuestro objetivo? igual que la filosofía o miren la Biblia habla de claro de sujetar la carne de ayunar para luchar contra los deseos carnales pero saben que los monjes tibetanos también hacen lo mismo incluso son más estrictos o sea los monjes tibetanos practican entre comillas digamos cosas cristianas se santifican así como los estoicos los estoicos también se santifican diríamos así ahora obviamente que los monjes tibetanos ellos no no tienen el mismo objetivo que nosotros ¿no? el objetivo de ellos es el sujetar a la carne es para encontrar el el nivel de Buda ¿no? el llegar a un nivel de perfección como el budismo por eso es que se abstienen de estar los tibetanos se van a esos montes los varones ¿no? para no ver mujeres por ejemplo no pueden tocar ni hablar ni mirar a las mujeres pues es que se van a vivir esa vida para encontrar su claro y llegar al nivel de Buda ¿no? ¿qué relación tiene esa práctica con el cristianismo? ¿tienes relación o no tienes relación? igual que los estoicos los estoicos eran igual eran igual ellos igual sujetaban su carne para no para con el motivo de de encontrar la la felicidad si no es en esta en el futuro porque el platonismo habla de la reencarnación los platónicos creían que nos las personas que mueren si han estado una vida por medio de la filosofía han alcanzado un nivel de vida no pía o piadosa entonces cuando se reencarnan se van a reencarnar en mejores personas eso es filosofía platónica por ese caso si es que algunos no han buscado la piedad la justicia la verdad y han dedicado una vida de licenciados en esta vida según los platónicos cuando mueren van a un lugar de espera ese lugar de espera era purificador ¿no? ¿cómo se llama? de ahí sale la iglesia lo que la idea de la iglesia católica del purgatorio según platón dice que esas almas que no han vivido una vida según la filosofía ¿no? del estoicismo no que han vivido una vida licenciosa cuando mueren van a estar en el en ese purificando sus almas purgando sus almas ¿no? y según ellos dice que van a tener otra oportunidad de regresar a la tierra y van a tener que convertirse de repente en depende de en un nivel de ser humano más bajo ¿no? de repente no va a ser un noble sino de repente un esclavo esa es la idea que tiene literalmente eso cree el platonismo por si acaso no es que estoy sacando una idea de Buda no, no, no Buda tenía otra idea ellos también creen en la reencarnación pero creen que uno se puede reencarnar en animales a diferencia del platonismo ¿no? entonces nosotros ¿por qué motivo nos santificamos? ¿cuál es nuestra motivación? ¿por qué nosotros o ahora volvemos a lo que proponía por ejemplo Marción ¿no? Marción y el docetismo ellos creían que mucha carne la carne era pecado ¿no? incluso por eso los esposos para ellos incluso no no permitían que los esposos tengan relaciones sexuales porque decían que era pecado ¿no? se van a ese extremo y el evionismo era todo lo contrario ¿no? los evionitas creían pues que que no al contrario incluso Jesús y María eran hijos de mejor dicho Jesús era hijo de José y María literalmente o sea para el evionismo las cosas carnales eran mantien parte de la bendición de Dios mientras que el docetismo y toda la corriente gnóstica decía que lo lo carnal era pecado ahí también está para discutir ¿no? hasta qué punto o por qué nosotros nos santificamos ¿cuál es nuestro propósito en la santificación? el propósito de nuestra santificación no es con los mismos motivos que tienen los estoicos o los monjes tibetanos nosotros nos santificamos para no solamente el bien nuestro sino para el bien de las personas que están a nuestro alrededor en la vida cristiana no se vive no se debe vivir de una manera como lo vivieron los este los que viven en los monasterios ¿no? más adelante después de después de de que el cristianismo es declarado ya lícito una religión legal muchos obispos y muchos cristianos se van a vivir a los a los monasterios se dedican a leer la biblia y en los monasterios alejados de las ciudades alejados de la vida cotidiana ¿no? y se vuelven creo que lo llaman anaporetas lo llaman esas personas ¿no? docetas ¿no? pero viven así como personas fuera de la fuera de de la sociedad ¿no? en realidad esa debería ser la vida cristiana Jesús a Jesús se le acusó de bebedor y comilón ¿no? decía ustedes me acusan de bebedor y comilón aunque vino Juan Juan que no comía que paraba en el desierto ustedes le dijeron demonio tiene dice el señor ¿no? y yo que vengo a a vivir la vida con ustedes ahora ustedes me acusan de bebedor y comilón entonces tiene que haber un equilibrio un equilibrio pastor pastor entonces ¿por qué se da la santificación del cristiano? ¿no es para ser una nueva criatura y recibir para tener el nuevo nacimiento y todo ¿no es por eso? esa sería la misma motivación que tienen los monjes tibetanos los monjes tibetanos piensan que cuando uno llega a una sujeción total del cuerpo un dominio total del cuerpo y de las emociones llega a la perfección de Buda ¿no? y encuentra la plenitud prácticamente se salva de esa manera el hombre es salvo de esa manera y de la misma manera piensan los estoicos claro que ellos hablan de la resurrección ¿no? hablan de un tipo de elevamiento del alma o sea cuando uno vive de una manera tan pía haberse apartado de todo lo negativo y haber sujetado la carne en todos sus sentidos entonces cuando mueren ellos creen que hay en el cielo o sea hay un auriga un carro alado que lleva las almas hacia el eterno hacia el dios eterno ¿no? eso es lo que creen los estoicos si es que no ha sido demasiado pío dice que tú vas el auriga que está llevando la carreta te va a soltar y nuevamente vas a caer a la tierra y vas a renacer en otro ser humano eso es lo que piensan los filósofos Platón entonces la idea de la purificación para los estoicos es ya no regresar a la tierra sino irse hacia dios ¿no? esa es la idea pero nosotros no obviamente que no nuestra santificación no es para ser salvo ese es miren miren esa es la idea esa es la idea que tienen muchísimos incluso desde el púlpito predica ¿no? que predican las la el los el extremo de los deberes cristianos ¿no? hermano tienes que demostrar que eres ¿cómo cómo podemos saber que tú eres salvo dice ¿no? yo voy a averiguar ¿cómo voy a averiguar que tú eres salvo? si realmente te has arrepentido si ya no estás pecando si si es que ya tu vida ha cambiado ya no estás yendo a fiestas ya no estás tomando ya no estás entonces ahí yo voy a creer que tú eres salvo porque has cambiado tu vida así dicen ¿no? si no has cambiado tu vida si tu vida sigues fumando tomando viviendo en el mundo con cosas del mundo entonces no eres salvo así dicen ¿no? desde el púlpito pero eso pareciera que fuera el evangelio que el señor dejó pero no es así Jesucristo siempre advirtió a los cristianos desde un principio dijo sin mí nada podéis hacer ¿no? si si es que ustedes dice son como el olivo como como una planta ¿no? que es las ramas ¿no? cuando habla de de este la parábola del ¿cómo se llama? cuando habla de cuando una rama es sacada me acuerdo cómo se llama esa parábola si no estás en la rama y eres sacada pues vas a morir por eso dice sin mí nada puede ser uno tiene que estar ahí plantado en esa planta en el cristianismo Jesús demuestra de que el ser humano por sí mismo nunca nunca por más que nosotros hagamos lo que hagamos no vamos a poder sacar de nuestra vida esa herencia que nos dejó Adán ¿no? Adán nos dejó una herencia de pecado que se convierte en parte de la naturaleza humana y siempre ha existido la Biblia dice esa naturaleza humana ha permanecido en el ser humano desde Adán pasando por Moisés hasta el Señor Jesucristo por eso en Romanos a la Biblia dice no hay ni un justo ni siquiera uno no hay quien haga lo bueno no hay quien busque Dios ¿no? hemos sido dice expulsado de la gloria de Dios ¿no? en Efesios dice que nosotros por naturaleza por naturaleza éramos hijos de ira eso dice Efesios ¿no? y Jesús en algunos momentos a los sacerdotes judíos le decía ¿cómo piensan hacer lo bueno siendo malos? le dice ¿no? porque ustedes lo mismo que su padre hace ustedes quieren hacer conmigo su padre de ustedes ha sido homicida desde el principio y ahora me quiere matar lo mismo que su padre quiere hizo en el principio lo están haciendo ustedes pero nosotros si no somos hijos de pornicación nuestro padre es Abraham Jesús dice no, no, no su padre es el diablo dice ¿no? su padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer por eso cuando Jesús habla con Nicodemo le dice Nicodemo y Nicodemo se acerca le dice Señor lo que tú haces solamente hacen cuando si Dios está con él le dicen ¿no? y este ¿cómo puedo hacer las cosas que tú haces? algo así ¿no? le pide explicación al Señor y el Señor le dice pues mira Nicodemo tú no vas a poder ver ni entender las cosas de por qué yo hago estas cosas si no naces de nuevo es necesario que el hombre nazca de nuevo porque el hombre el que nace de la carne carne es o sea descendencia adánica el que nace del espíritu espíritu es ¿no? hay que nacer de nuevo nacer del espíritu para que seamos hijos de Dios porque si no somos hijos de Dios hijos de quién son entonces el hombre que no ha nacido de nuevo por naturaleza por naturaleza siempre va a tender a ser el mal porque el mal está en el interior en su alma en su espíritu por naturaleza el fruto natural del hombre que no ha nacido de nuevo el fruto natural es el pecado por eso Jesús dijo árbol bueno da frutos buenos árbol malo da frutos malos todo es por su naturaleza es 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 simplemente la ley natural entonces luego eh Jesús dice ¿no? pero si han nacido de nuevo si han nacido y ahora son hijos de Dios si ha han renacido en el corazón si el espíritu de Dios ha entrado en el corazón si ha hecho uno con ustedes si por el evangelio de la justificación han creído en esa palabra y han se han aferrado a la vida eterna que Dios les ha dado vida y han sido nueva ahora son nueva criatura en Cristo Jesús ahora dice Pablo en Romanos ustedes tienen fruto de vida y de santificación y de justicia o sea el fruto de santificación que nosotros tenemos el fruto de justicia que nosotros tenemos el fruto de piedad de bondad de fe todos los frutos del espíritu que tenemos precisamente lo tenemos por fruto como un fruto no porque nosotros buscamos hacer eso sino es por naturaleza nosotros entonces cuando hay un cristiano o una persona que va a una iglesia que no ha nacido de nuevo que no ha sido regenerado por el espíritu de Dios y se le dice mira deja de tomar deja de fumar no saque la vuelta a tu esposa y va a tratar de hacerlo con su carne y a su manera va a fracasar y después va a decir uy esto no funciona la iglesia no funciona porque pero entonces pastor pero lo que está diciendo es que necesitamos recibir a Cristo en nuestro corazón así viene pues la santificación si no lo aceptamos como fruto claro porque si no o sea uno lo recibe cuando lo recibimos reciendemos frutos antes no tenemos frutos no tenemos nada porque estamos muertos claro cuando lo recibimos a diferencia del estoicismo y los monjes tibetanos incluso el islamismo es todo lo contrario o sea ellos hacen esa vida ascética o ese ascetismo esa vida ascética lo hacen con el propósito de ser salvo o sea el objetivo es ser salvo la diferencia del cristiano es de que uno no lo hace para ser salvo sino lo hace por fruto por naturaleza o sea te nace hacer eso ¿por qué te nace hacer eso? porque eres hijo de Dios por eso Pablo siempre va a decir renovaos en el espíritu de vuestra mente para que sepáis quién sois buscar las cosas de arriba según el hombre interior que ha sido creado a imagen y semejanza del que lo creó dice o sea nuestra santificación nuestra vida de justicia nuestra vida de piedad ¿no? que nosotros hacemos no lo hacemos para ser salvo lo hacemos porque hemos sido regenerados es un fruto a diferencia del estoicismo a diferencia de los de la vida escética que tienen algunos monjes y ese es el gran problema incluso de en la actualidad de algunos sacerdotes ¿no? y unas mujeres sacerdotes católicos romanos y algunas monjas ¿no? que tratan de vivir su vida religiosa en base de sus propias fuerzas y no han nacido de nuevo y tratan de vivir una vida pues este en contra de su naturaleza ¿no? ahora hace poco en 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 Huánuco al hacer una carretera eso cuentan a la noticia al hacer una carretera en Huánuco entre un monasterio un seminario de varones y un seminario de mujeres católicos han tratado de hacer una carretera y han encontrado un un camino donde unía esos dos seminarios esos dos conventos y o sea había acceso de donde están las mujeres a los hombres y de los hombres a las mujeres y han encontrado incluso una un cementerio de bebés ¿por qué? porque han tratado de vivir una vida cristiana aparentemente con sus propias fuerzas ir contra el cuerpo humano y pues no han podido no lo han logrado porque están forzando una naturaleza que no son pues la gran diferencia en el cristianismo y otra religión es que en Cristo hay un cambio de naturaleza hay una transformación en la naturaleza humana o sea el asunto en el cristianismo no es cambiar a las personas de afuera hacia adentro en el cristianismo el cambio es de adentro hacia afuera entonces cuando uno trata de vivir su vida cristiana de afuera hacia adentro pasa lo que pasa pues con con muchos sacerdotes católicos ¿no? no hablo de los no quiero hablar de los cardenales no de simples seminaristas católicos porque el seminarista todavía puede decidir si hacer el voto de castidad o no pero ya cuando pasas al siguiente nivel ya tiene que hacer tu voto de castidad y tiene que cumplir ¿no? entonces se tipo tipo mar mar tipo marción pues marción prohibía la sexualidad ese sexo es esa herejía de esa época trasladada a estos tiempos ¿no? y ustedes saben de que hay muchos seminaristas que han dejado han dejado esa ese llamado ¿no? porque van con buena intención a servir a Dios muchos seminaristas católicos van con muy buena intención quieren servir a Dios de esa manera ¿no? pero no le dan el camino correcto ¿no? como dice la Biblia cargan le ponen cargas pesadas que ni ellos mismos pueden cargar le dicen yendo más allá ustedes saben todo el drama que pasa ya con sacerdotes que ya están años sirviendo con ese voto de castidad y obediencia hablo de los católicos romanos a quienes les está prohibido el matrimonio ¿no? no de los no de los católicos ortodoxos que sí se casan y los católicos este de de Inglaterra ¿no? ahí también hay en la iglesia de Inglaterra la iglesia católica de Inglaterra ellos sí algunos se casan todavía pero no en la iglesia católica romana pues no lamentablemente se fuerza una naturaleza que 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 va a hacer mucho daño a la si lo hacen con su propia fuerza va a hacer mucho daño a la persona o a otras personas ¿no? ese es el gran problema ¿no? si no te haces daño a ti mismo hacen daño a otros que saben todas esas noticias que va saliendo ¿no? por la por la televisión por las redes sociales bueno ya no no quisiera hablar de eso sería para otro momento hablar de todas esas situaciones que han pasado en toda la historia de la iglesia de la edad media ¿no? es la historia de la iglesia de la edad media pero en la historia de la iglesia antigua también estaba pasando lo mismo ¿no? con Marción Marción también prohibía la el matrimonio ¿no? y la Biblia habla en Timoteo en los posteriores tiempos prohibirán casarse ahora si uno voluntariamente como Pablo ¿no? decide conservar su vida al Señor solo es otra cosa pero es algo voluntario ¿no? y tiene que pedir donde contiene si no tiene donde contiene mejor casa que estarse quemando excepciones ¿no? que a la regla no es la regla general bien y acá también por último en uno de los libros que habla este Clemente de Alejandría es ¿el rico es salvo o no es salvo? hablando del rico ¿quién es el rico que se salvará? el motivo de que lo escribió era que algunos ricos jóvenes ricos de Alejandría tenían un comportamiento inmoral claro por la por la riqueza que tenían no se justificaba en el sofisma de que Cristo ya les había condenado al infierno así que ellos podían hacer lo que quieran por el hecho de ser ricos no tenían nada más que hacer el argumento es una historia sobre un jefe de ladrones que se vuelve a la iglesia y Juan Apóstol le acoge nuevamente la riqueza en sí no es mala sino ahora ¿qué es lo que estaba pasando acá? los cristianos habían difundido la idea de que los ricos no pueden ser salvos eso Clemente como hemos dicho era un hombre muy rico sus padres eran muy ricos y él es salvo entonces él va a explicar de por qué los ricos sí pueden ser salvos o sea la mala idea o mejor tomando como pretexto la base de Marcos 10 13 cuando le dice acá está mal el versículo pero cuando habla de Marcos el joven rico que viene le dice señor ¿cómo qué puedo ser salvo? dice deja todo lo que tiene ven y sígueme pensándolo bien en toda la riqueza que tiene le deja al señor y se va y el señor hace un comentario y dice cuán difícil es entrar un rico al reino de los cielos pero es que no leen lo que sigue después dice pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios la salvación en realidad hermanos no es sólo para pobres es cierto incluso a Pablo cuando hay el concilio en Jerusalén a Pablo se le indica que lleven el evangelio también a los pobres significa que Pablo solamente predicaba a gente selecta entonces los obispos de Jerusalén le dicen Pablo acuérdate de los pobres o sea también lleva el evangelio a los pobres Pablo había entendido que el evangelio no solamente era para gente pobre era también para gente rica adinerada incluso Pablo predicaba a los reyes a los emperadores a los gobernantes ¿no? porque Pablo se había entendido bien el asunto de la riqueza no es que Dios ha condenado a los ricos no Dios no ha condenado a los ricos lo que es imposible para los hombres es posible para Dios entonces Dios también quiere que los ricos sean salvos de alguna manera Dios hará que los ricos sean salvos de ahí en estos últimos tiempos ha habido justificación a la riqueza ahí no vamos a quedar pero vamos a hablar de esto ha habido justificación a la riqueza ¿qué significa eso? de ahí sale lo que llaman la teología de la prosperidad ¿no? ¿por qué sale la teología de la prosperidad? no es porque los pobres deben ser ricos también se predica eso sino porque ha habido muchos ricos o gente de plata de dinero en otras naciones como Estados Unidos más que todo en Estados Unidos ¿no? gente de plata que se ha convertido en el evangelio entonces esas personas adineradas que están en el evangelio ¿cómo se les ha ganado? imagínate que vamos a predicar a una persona con mucho dinero y digamos los ricos no entrarán al reino de los cielos porque son ricos de esa manera podemos ir a evangelizar a una a una persona de dinero no va a venir al cristianismo no van a venir entonces ¿cómo cómo ganar a un a una persona de nada en el evangelio? no le podemos decir ven a Cristo porque Cristo te va a sacar de la pobreza no le podemos decir no, no, no es el caso yo no necesito dinero ¿no? ¿cómo ganamos a un rico? a un rico literalmente rico y de ahí en Estados Unidos surge lo que nosotros llamamos la teología de la prosperidad ¿no? empiezan a justificar la riqueza pero de ahí ya llevan a otro extremo pues la teología de la prosperidad los iniciadores de la teología de la prosperidad hablan de que la riqueza no es pecado el dinero no es pecado si la riqueza fuera pecado hermano este David no hubiera sido rico Abraham no hubiera perdón Abraham no hubiera sido salvo Salomón bueno hay duda pero Abraham no hubiera sido salvo Abraham era rico y riquísimo todavía dice la Biblia ¿no? el asunto por eso Clemente de Alejandría como era rico trata de de justificar y salvar a la gente rica justificando la riqueza como una como algo amoral o sea ¿qué significa? toda la la riqueza o las cosas que nosotros tenemos no no tienen este categoría de bueno o de mal ¿no? por ejemplo por ejemplo a ver algo un carro el carro no es bueno ni malo depende quién lo maneje el problema es del el dueño si es un pastor un misionero el carro le va a servir para ir a misiones para servir a Dios pero si el que lo maneja es un un este delincuente digamos una persona que roba pues el carro lo va a usar para asaltar ¿no? para hacer sus fechorías entonces ¿cuál es quién entonces ¿cuál es el problema el carro o la persona? la persona entonces igual hay personas que tienen muchísimo dinero hermano muchísimo dinero pero acaso no necesitan de Dios no necesitan nacer de nuevo no necesitan tener comunión con Dios que lo creo que también es su creación sus hijos que Dios también quiere salvar a esa persona el problema no es su riqueza el asunto es su corazón ¿no? entonces de esa manera también Clemente de Alejandría hace una apología para defender a las personas que tienen riqueza o para tratar de ganar a personas que tienen riqueza en esa obra que que ahí hemos visto en la última parte bien hermanos ya nos va a ganar el tiempo entonces en estos días voy a tratar de buscar unos personajes de la patrística para que puedan hacer ustedes su investigación de repente una biografía y sus obras y para poder este calificarle porque no no de repente no nos da tiempo para hacer exposiciones porque nos falta hablar todavía de de los concilios de otros temas entonces para calificarle solamente quedaría hacer esos trabajos de de una investigación biográfica este y su examen final para hacer su una este para sacar un promedio no solamente van a tener una sola nota tienen que tener por lo menos dos notas para poder sacar el promedio si es que voy a tener que dejarle esa tarea y su examen este ya eso sería entre estos días lo voy a mandar al whatsapp y este qué más bueno ya lo demás ya lo estaríamos hablando la próxima semana creo porque no estamos todos completos bien hermanos esto sería todo por hoy ¿no? hoy día hemos tratado entonces el tema de los apologistas y la defensa al evangelio en el tiempo de la de los primeros signos y esto que no quede solamente como algo histórico ¿no? tratemos de buscar una aplicación para nuestra vida personal para la iglesia y para nuestros tiempos ven hermanos no solamente lo tomen historia de la iglesia como algo que ya pasó hace dos mil años atrás no tiene sentido estudiarlo no podemos pensar de esa manera pero no si si tiene mucho mucha importancia todo lo que ha pasado a la iglesia en sus inicios bien hermano bien vamos a orar para terminar amado Dios gracias por permitirnos compartir tu palabra gracias señor por reunirnos por reunir a tu siervo señor en estos tiempos para prepararse señor tú demandas a un obrero preparado para la buena obra y tus siervos se están preparando están dedicando su tiempo su esfuerzo para terminar señor estos planes del seminario estas baterías del seminario para el día yo te pido que tú nos ayudes en todos los cursos que tienen por delante y para que puedan señor terminar de manera exitosa en este ministerio del estudio de la palabra y también por sus maestros que tú tienes en este seminario en los demás cursos en sé tú bendiciéndolo señor con todas estas materias que ellos aprenden que sea padre útil para su ministerio que sea de edificación para su vida para su ministerio que todo lo que se está aprendiendo sea herramienta para edificar a la iglesia y para edificación de sus propias vidas todo esto que pido en el nombre de tu hijo amado es Cristo amén amén muy bien hermanos Dios te bendiga entonces nos estaríamos viendo la próxima semana amén listo pastor nos va a enviar la lista no al whatsapp uy sí sí verdad no voy a tomarles una pantalla de todas maneras voy a a ver sí ya yo lo voy a pasar a la lista desde tomador un pantallazo y al whatsapp nos va a pasar en la semana lo que vamos a lo que vamos a hacer la tarea sí las biografías a cada uno le voy a estar pasando listo pastor buenas noches muy bien buenas noches con todos hermanos descansen bendiciones bendiciones por Dios y bendiciones profesor buenas profesor buenas noches buenas noches bendiciones muchas gracias profesor bendiciones hermanos gracias